Y la segunda tiene que ver con el ballet y con el gran, gran teatro argentino, el Teatro Colón. Es la despedida de Iñaki Urizaga de el Teatro Colón. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de la función con Iñaki. Él va, ahora vuelve a bailar el domingo. El sábado está, la función de sábado, de viernes, que también hay funciones, es el ballet estable del Teatro Colón. Es un ballet clásico, obviamente basado en la versión de Romeo y Julieta, en la construcción, la creación de William Shakespeare, con música de Prokofiev. Voy, el domingo voy, a las cinco de la tarde. La vas a pasar genial. Es un muy lindo espectáculo, muy agradable dentro de lo que es el universo del ballet, muy comprensible, una historia absolutamente conocida por todos, con una coreografía de Kenneth Macmillan, más naturalista dentro de lo que es el ballet. Qué bueno, me encanta. La verdad, el vestuario es maravilloso, la orquesta en vivo, esos espectáculos como para disfrutar a pleno, para disfrutar con toda la familia. Hay entradas desde muy accesibles a 110 pesos hasta 1.500, ¿no? Sí, yo me conozcí. Pero, digamos, hay diversidad de entradas en cuanto a precios, en cuanto a valores. Ya te digo, Iñaki baila el domingo, después hay otros, parte del cuerpo estable, ¿no? Maximiliano Iglesias, Juan Pablo Oledo, que también forman parte del elenco de Romeo y Julieta. Y, si no puedo ir al teatro, la función del domingo se da por streaming también. Así que, si te quedas en tu casa, la podés ver a través de internet, la función de Maximiliano Guerra, la despedida del Teatro Colón. Bueno...